Hola amigos de YouTube, pues estamos con un nuevo video para el canal chicos Antes de nada pues no se les olvide dejar su pulgar arriba, apoyar este video con su pulgar arriba Si es primera vez que ven uno de mis videos o ya los han visto pero no están suscritos Suscríbanse y activen la campanita Y ahora si vamos con esto, con esta gran información Porque tenemos una predicción de los siguientes players of the week que pueden llegar al juego En español serían los jueves de la semana ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos predicción? La predicción la tenemos porque este próximo 15-16 de diciembre va a llegar una actualización al PES 2021 Mobile Yo a esta actualización desde ya se lo digo, yo desde que llegue le voy a llamar PES 2022 Mobile ¿Por qué? Porque nos va a venir a actualizar lo que sería el juego a la temporada 2022 Ok, una vez aclarado ello pues tenemos que estos serían los jugadores de predicción Que pueden llegar si es que ese mismo día Konami mete lo que serían los jugadores de la semana Leamos un poquito por acá, tenemos principalmente a Kylian Mbappé Perfecto, tenemos a David De Gea también Luego tenemos a Tielmans, perfecto También tenemos a Jorginho, tenemos a Baksoayi, perfecto Tenemos a Gabriel, ok Tenemos a Mandi, perfecto Tenemos a Blajovic, perfecto Tenemos a Gallegher o Gallegher Perdóname si pronuncio mal algún nombre Porque hay varios jugadores por aquí que pues no he escuchado de ellos Y bueno, tenemos a Moreno, Alex Moreno También tenemos a Musiala Musiala, es decir, lo he escuchado bastante El gran Musiala del Bayern Munich Y bueno señores, estos serían los jugadores de predicción Que pueden llegar como jugadores de la semana este próximo 16 de diciembre Ustedes que opinen, por favor en la cajita de los comentarios Que opinan Por favor, que opinan ustedes en la cajita de los comentarios Me gustaría saber su comentario Creen que está muy bien esta predicción Saluditos a iFootballCodino Ya que pues es el crack que nos ha traído lo que sería esta gran predicción La verdad es que, miren No he visto el partido del Manchester United Parece fue que ganaron por un penal, ¿no? Que los mejores, los... Supuestamente los mejores equipos de la Premier League Ganaron gracias a un penal, ¿se acuerdan? Bueno, por lo que veo que David dejé hasta aquí Es porque se echó un gran partidazo Y gracias a ello, pues, no, el partido no terminó empatado O hasta le pudieron haber ganado Sencillamente me parecía que este Courtois Por los tapadones que se hizo en el derbi Pensé que podría haber llegado Pero no He visto en la predicción, pues, que nos han puesto a David De Gea Bueno, obviamente algunos jugadores de aquí, pues Esto es una predicción Obviamente pueden variar los jugadores O completamente puede acertar lo que sería la predicción de este chico Ya lo veremos Así que, sin decir nada más, chicos Creo que yo me despido Recuerden, si Konami el mismo día de la actualización 15-16 de diciembre Lanza lo que sería después del mantenimiento de la actualización en vivo Acompañada de la condición física Y no solo ellos, sino que de los jugadores de estos de la semana Pues tendremos lo que sería Players of the Wheel Es decir, en pocas palabras en español Jugadores de la semana Así que, sin decir nada más Ustedes están Están alegres Están súper, súper, súper felices Por la llegada de nuevo De estos jugadores Ya veremos qué es lo que termina pasando Así que, yo me despido, chicos Bueno Dejadme, por favor, una carta en los comentarios Si les gustaría que mañana estuviéramos aquí en vivo y en directo Esperando la actualización Ya que obviamente es mañana por la noche Casi, bueno De madrugada 16 de diciembre Así que, yo me despido Y bye ¡Suscríbete al canal!